Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos nuevamente el Fiat Pulse. Esta vez estamos en la versión de entrada con la caja automática CVT que simula 7 cambios, pero acá tenemos la diferencia que tenemos el motor 1.3 litros atmosférico, 4 cilindros. Acá ya no hay turbo, el turbo es exclusivamente para la versión Impetus que es la full equipo y nada, vamos a conocerlo y ver qué tantas diferencias tiene. Bueno y como siempre empecemos a hablar por la parte estética, realmente no tenemos diferencias muy notables respecto a la versión full equipo, la que más se nota acá en el frente es que en este espacio no tendremos luces exploradoras con la función Cornering que sí teníamos en la otra versión, acá las luces se mantienen en tecnología LED junto a la luz día, el emblema Fiat se mantiene de tipo gráfico, acá a la derecha tenemos una pequeña bandera de Italia y en este caso no tendremos sensores delanteros de proximidad al momento de parquearnos. Los rines también cambian, acá son de 16 pulgadas en un solo tono, acá en este caso en gris humo, los pasos de rueda se mantienen en color negro y una de las diferencias que más se notan es el tema de la carrocería, que aquí en este caso no va a ser bicolor, tenemos espejos color de la carrocería, techo en color de la carrocería, en la versión full equipo teníamos espejos y techo, sí en color negro junto a unos rines bitono y una pulgada más grande, la parte trasera se mantiene exactamente igual, acá tenemos las mismas luces, igual en tecnología LED, emblema Pulse a la izquierda, la placa al centro, acá en este caso tenemos cámara de reversa, sensores también de reversa y lo que sí veremos que cambia acá en esta parte es el tema del difusor, que si bien mantenemos las salidas de escape falsas acá en esta parte, no son en color contraste, no son cromadas, sino simplemente se mantienen en plásticos negros. La diferencia que más notaremos será la del motor, acá tenemos un 1.3 litros totalmente atmosférico, que entrega 98 caballos de fuerza y 127 Nm de torque, en el Impetus, la versión full equipo, veíamos un motor turbo, 3 cilindros de 117 caballos de fuerza y 200 Nm, lo que sí será exactamente igual, será la caja en este caso, tenemos una caja CVT que simula hasta 7 cambios, pero también en esta misma versión, veremos una caja manual de 5 velocidades y por supuesto tracción al eje delantero, vamos ahora sí a verlo por dentro. Bueno y acá viéndola por el interior, lo primero es que tenemos acá la llave, que es la versión Impetus que habíamos tenido, tenía una llave diferente, pero bueno, esta llave en este caso es de navaja y si recordarán ese video, dije que no me había gustado el tema de que acá venía el botón, porque fuera como si tuviera una llave navaja y la realidad es que sí, acá la insertamos, la giramos y lo interesante es que mantenemos acá la pantalla central, que es una pantalla, no sé si alcanzaron a notar que nos da un sonido de bienvenida, es una pantalla de 10 pulgadas que tiene conexión con Apple CarPlay y con Android Auto de manera inalámbrica y también tiene cámara de reversa con muy buenos colores. Al tablero sí tenemos acá, tablero totalmente tradicional, aguja del velocímetro a la izquierda, aguja del tacómetro a la derecha, al centro la pantalla de información con niveles de temperatura y nivel de combustible. El volante también cambia, acá si bien tenemos un diseño similar, tenemos acá que esta parte está acabada en plástico, no en cuero como lo habíamos visto en la versión Full Equipo y acá el botón Sport ya no es en color rojo, sino es en color negro que mantiene un poco más la elegancia que en el otro caso. A mí la verdad me gustaba más el otro caso. Otra de las diferencias, acá perdemos los levas de cambio, pero en la caja tenemos la opción de poner los cambios en modo secuencial, que la caja está como debería ir, hacia atrás subimos de cambio, hacia adelante bajamos el cambio. Algo interesante de esta pantalla es que si bien es totalmente inalámbrica con mi celular, no sé por qué pasa, pero para tener CarPlay necesito sí o sí conectarla mediante los puertos USB que tiene en esta parte, pero algo que me gusta bastante es que tiene un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A. En la parte de abajo tenemos a la izquierda de las direccionales, los controles clásicos para el volumen, control de tracción, apagar la pantalla, poner seguro, se pone el mute, el sistema de infoentretenimiento y a la derecha tenemos los controles de aire acondicionado. Acá la rueda mantiene el tema de que puede ser o regulación de temperatura si la oprimimos y nos muestra acá los colores, o si la dejamos en blanco puede ser regulación de intensidad. En este caso tenemos aire acondicionado de una única zona. Más abajo tenemos espacio acá para dejar billetera, dejar algunos objetos pequeños, al fondo tenemos un puerto para dejar nuestro celular que tiene cargador inalámbrico, lo cual está muy bien para tratarse de la versión de entrada, el control de la caja como ya se los había mencionado, y más atrás tenemos dos portavasos que un termo grande nos va a caber sin ningún problema, porque además tiene sujeción en tres puntos totalmente diferentes. Tenemos también un espacio para gafas, un espacio para dejar la llave, un espacio para monedas, y acá en el centro tenemos un descansabrazos que es bastante profundo, no es muy grande, pero sí podemos dejar acá algunos objetos. Hablando ahora un poco de las sillas, tenemos el mismo diseño que habíamos visto en la versión Impetus, pero acá está tapizada en tela y la parte central de eso es un acabado tipo malla, que va a ser un poco más transpirable que la tela que tenemos a los lados. Está muy bien, pero un detalle, no sé por qué pasa si es que he cambiado algo en la mecánica de las sillas, pero acá realmente es un poco más complicado encontrar la posición óptima de manejo, porque acá la silla yo estoy bien respecto a los pedales, pero el volante me queda bastante lejos, y es que el volante en este caso únicamente tiene regulación en formato vertical, no tiene regulación telescópica, está en una posición, entonces sí va a ser raro acostumbrarse, porque o me quedo muy pegado con la posición que debería tener, pero acá ya siento que me siento apretado, o he hecho la silla un poco hacia atrás, pero el volante sí me llega a quedar un poco más lejos, va a ser una cuestión un poco de acostumbrarse. Los espejos son regulables electrónicamente, abatibles y de formato manual. Otra de las diferencias es que el cielo en este caso es en color claro, en la versión Impetus lo tendremos en color negro, en este caso será en color claro, para darle también un poco más de sensación de iluminación a la cabina. Vamos ahora a verlo ahí atrás. Bueno, viéndolo aquí atrás tenemos la verdad muy buen espacio, recordemos que este carro es bastante compacto, son 4.1 metros de largo, pero acá tengo más de dos manos de espacio para piernas, esta silla está en mi posición de manejo, y acá para cabeza también tengo una mano de espacio, lo cual es más que suficiente. Acá en el centro tenemos un pequeño espacio para dejar algunos objetos bastante pequeños, un puerto USB tipo A y ya. Eso es todas las comunidades que tenemos acá, no tenemos descansadorazo central, realmente no le haría falta porque el carro es bastante compacto, pero algo interesante es que la silla del centro es bastante cómoda, tanto en la parte baja como en la parte de la espalda, está muy bien. Lo que sí tenemos son 3 reposacabezas, 3 cinturones de 3 puntos y anclajes Isofix en las sillas laterales. Acá realmente no se siente mucho la diferencia entre la versión full equipo y la versión de entrada, que sería esta, porque mantenemos prácticamente plásticos duros en todas las puertas, las sillas son en tela, un muy buen acabado para tratarse de una versión algo económica, aunque realmente no lo es tanto. Por último, veamos acá el espacio del maltero, es un maletero totalmente manual, y acá tenemos 370 litros de espacio, que la verdad para la categoría no está para nada mal. Acá tenemos mi maleta y tenemos acá el kit de carretera, para que se hagan una idea. Tenemos luz, aquí sí, halógena, tenemos acá un pequeño gancho para dejar cosas. Bajo el piso podemos meter hasta una llanta de repuesto, ahorra espacios, pero un detalle que sí no me gusta del todo es el tema de los acabados acá en la parte de al fondo, porque si se dan cuenta acá en esta parte se nos ven los anclajes de los seguros, y bueno, realmente podría estar un poco mejor acabado el baúl, pero realmente para el tamaño del carro es bastante práctico. Bueno, y vamos ahora sí con las sensaciones de manejo, porque aquí la verdad sí hay varias cositas importantes que decir. Lo primero, este carro tiene una dirección bien curiosa, interesante, porque para ciudad va a ser perfecta, porque la verdad es muy, pero muy suave, a cada uno con los dedos la puede manipular sin ningún problema. Cuando ya superamos velocidades de alrededor de 60, 80 kilómetros por hora, se vuelve un poco más firme, pero es una sensación algo curiosa, porque no transmite lo que las ruedas están viviendo, se puede sentir un poco artificial, habrá gente a la que le guste mucho, habrá gente a la que no le guste, a mí en lo personal no me ha acabado de convencer del todo. Lo segundo, como ya les había dicho, el tema de la posición de manejo, que dependiendo del tamaño de la persona que la vaya a conducir, va a ser o muy buena, o va a ser un poco incómoda, ahí es muy de acostumbrarse a la posición, y si usted puede, lo invito a que vaya a una vitrina, y conozca el carro antes de comprarlo, para ver si realmente le acomoda a su tamaño, y a su posición habitual de manejo. Y lo tercero y más importante, es hablar del tema del motor. ¿Por qué? Porque este motor tiene 98 kW de fuerza, 127 Nm de torque, y sí, habrá gente que necesite únicamente un carro para ir de punto A a punto B, sin ninguna emoción, sin ningún chiste, únicamente un medio de transporte, y este carro puede satisfacer esa demanda, pero también habrá personas que quieran tener un poco más de sensaciones tras el volante, teniendo en cuenta, obviamente, el tipo de carro que están adquiriendo. La versión Impetus no es la versión más deportiva, no es la versión que es la Abarth que existe en otros mercados, pero sí transmite un poco más, porque tenemos un turbo, ahorita en Bogotá estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces, esa diferencia sí se siente al momento de manejar. Acá, los 98 kW de fuerza pueden sentirse algo insuficientes, sobre todo por el hecho de la topografía que tenemos, que Bogotá, si bien es muy plana, pero también tiene muchas subidas, muchas bajadas, muchas carreteras de montaña en las cercanías, y muchas veces sí nos va a hacer falta un punch más de potencia, que este motor lastimosamente no nos puede ofrecer, como sí lo puede ofrecer el motor turbo de la versión Impetus. Usted muy seguramente estará creyendo que este carro, al ser un motor atmosférico, va a tanquearse con gasolina corriente sin ningún tipo de problema, y lamento decepcionarlo, pero la verdad es que no, este motor habrá que tanquearlo con gasolina extra, porque estamos hablando de un motor que tiene relación de compresión de 11,1 a 1, es superior a 10, eso quiere decir que la gasolina de bajo octanaje no le caerá muy bien, y bueno, uno tiene la costumbre o la idealización, es decir, motor atmosférico, gasolina corriente, motor turbo, gasolina extra, pero en este caso, ambas versiones van a tener que usar gasolina extra, y la verdad, si usted quiere un Fiat Pulse, le recomiendo más que se vaya por la versión Impetus, porque el consumo de combustible va a ser muy similar, acá en este momento estamos promediando 13,7 kilómetros por litro, luego de 160 kilómetros recorridos, creo que el motor turbo la vez pasada nos dio mejores números, entonces ahí vamos a tener mejor eficiencia, vamos a tener mejor potencia, y sobre todo mejores sensaciones de manejo, cosa que acá lastimosamente no tenemos, ya si su presupuesto es bastante justo, y tiene que irse sí o sí por la versión de entrada, esta está costando 107 millones de pesos a día de hoy, febrero de 2023, entonces pues realmente no es del todo económico, yo sé que los carros están bastante costosos, pero si usted hubiera comprado el Impetus, cuando saqué el video el año pasado, ese costaba 110 millones de pesos, era la versión full, entonces pues ahí ya tendría el carro full, por lo que cuesta ahorita el carro de entrada, eso sí, con la caja automática, la caja manual si es un poco más económica, todos los precios los verán acá en la descripción del video, y bueno hasta acá llegó el video de la semana de hoy, con el Fiat Pulse Drive versión automática, recuerden que acá abajo en la descripción, van a poder encontrar tanto el precio de todas las versiones, como los links a nuestras redes sociales, y por supuesto el link a la prueba escrita, mi nombre es Federico, esto es Pitstop, y nos vemos dentro de 8 días, bye bye.